Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Esta santa misa la ofrecemos por la paz del mundo, por el eterno descanso de Víctor Castillo, Jacqueline Peralta, Cándido Beltrés, por las benditas ánimas y por la salud de Natividad Castillo. Oremos. Dios nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión, servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Dios nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y afligidos. El rey Antíoco Espifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo, fue aquella madre que, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un solo día, lo soportó con interés porque tenía puesta su esperanza en el Señor. El Señor, llena de generosos sentimientos y uniendo un templo viril a la ternura femenina, animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles, yo no sé cómo han aprendido ustedes en mi seno. No he sido yo quien le ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes, ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aunque quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramentos, le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero, como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó a llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara, por su propio bien, el rey. Y se lo pidió varias veces. Y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo y burlándose del cruel tirano, le dijo en su lengua materna, Hijo mío, ten compasión de mí, que te llevé en mis senos nueve meses, te amamenté tres años, y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra, y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte, para que por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos, ¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias para los hebreos, no escapará de las manos de Dios. Palabra de Dios. El salmo, señores, perdónenme. El salmo, salmo responsoral. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo. Alabemos al Señor en su angusto filmamento. Alabémoslos por sus obras magníficas. Alabémoslos por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos los tocando trompetas. Alabémoslos con arpas y guitarras. Alabémoslos con tambores y danza. Alabémoslos con cuerda y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslos con platillos sonoros. Alabémoslos con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo cuando ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola Había un hombre que pertenecía a la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal Antes de irse mandó llamar a 10 empleados suyos les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo inviertan, inviertan este dinero mientras regreso Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos a este como nuestro rey Pero fue nombrado rey y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno Se presentó el primero y le dijo Señor, tu moneda ha producido 10 monedas más Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado puesto que has sido fiel en una cosa pequeña serás gobernador de 10 ciudades Se presentó el segundo y le dijo Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas Y el Señor le respondió Tú serás gobernador de 5 ciudades Se presentó el tercero y le dijo Señor, aquí está tu moneda La he tenido guardada en un pañuelo Pues te tuve miedo porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado El Señor le contestó Eres un mal empleado Por tu propia boca te condeno Tú sabías que yo soy un hombre exigente que reclamo lo que no he invertido y cosecho lo que no he sembrado ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? Para que yo, al volver, lo hubiera recobrado con los intereses Después les dijo a los presentes Quítenle a este la moneda y désela al que tiene 10 Le respondieron Señor, ya tiene 10 monedas Él les dijo Les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia Y al que no tenga, a uno que tiene se le quitará En cuanto a mis enemigos Que no querían tenerme como rey Tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia Dicho esto Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén Al frente de sus discípulos Palabra del Señor Pueden sentarse hermanos y hermanas Algo está muy claro Dios a todos nos ha dado talentos Nos ha dado talentos Para el servicio de los demás Para edificación de la iglesia Para anunciar el reino de Dios Para servir En el hogar, en la familia En la comunidad En la parroquia A todos Dios Nos da talentos Que estamos administrando Y de los cuales tenemos que darle tiempo Cuenta Llegará el momento en que Él nos pedirá cuentas ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Cómo has vivido? Llegará el momento de la cosecha Ojalá que cuando ese momento llegue Estemos preparados Hayamos hecho lo que tenemos que hacer Y podamos decirle al Señor Vean los talentos que me diste Los puse al servicio de los demás Aquí están los frutos Que Dios pueda ver los frutos Que damos Sobre todo ser fieles a Él Como los macabeos Los hermanos macabeos Que fueron fieles a Dios Hasta la muerte Y muertes Muy crueles Pero siempre fieles al Señor Que los talentos que Dios nos ha dado Los recursos que Dios nos ha dado El tiempo que Dios nos da Las virtudes que tenemos Los servicios que podamos prestar Los veamos como talentos que Dios nos ha dado Al servicio de los demás Vivamos la vida Según la voluntad de Dios Manteniéndonos firmes En la fe Ayudando especialmente A los más necesitados Hoy que estamos celebrando El día de Santa Elizabeth De Hungría Esta reina que Murió muy joven Pero durante toda su vida Se entregó Se entregó Ayudó A los más pobres Entre los pobres A los enfermos Entre los enfermos Construyendo un hospital Para los más necesitados Con atención gratis Sabiendo que Esos que llegaban ahí Eran sus hermanos En Cristo Jesús Pedámosle al Señor Que también nosotros Seamos generosos Especialmente con los más necesitados Con los que más sufren Con los enfermos Que Dios Todopoderoso Nos mantenga firmes en la fe Y que podamos poner Al servicio de los demás Nuestros talentos Amén Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transformen Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías Y alegrías El trabajo Y nuestro afán A los pobres De la tierra A los que sufriendo Están Cambia su dolor En vino Como la uva En el lagar En el lagar Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Estos dones Estos dones Son el signo Del esfuerzo De unidad Que los hombres Realizamos En el campo Y la ciudad Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Esta misa También la ofrecemos Por el eterno descanso De Zenaida Collado Oren hermanos Y hermanas Para que este sacrificio Mío de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor Mira con bondad Este sacrificio Y concédenos Alcanzar los frutos De la pasión De tu hijo Que ahora celebramos Sacramentalmente Él que vive Y reina Por los siglos De los siglos El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Que te alaben Señor Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Porque al recordar A los santos Que por amor Al reino De los cielos Se consagraron A Cristo Celebramos Tu providencia Admirable Que no cesa De llamar Al ser humano A la santidad De su primer origen Y lo hace Participar Ya desde ahora De los bienes Que gozará En el cielo Por eso Con todos los ángeles Y los santos Te alabamos Proclamando El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh Santa Y el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh Santa Y el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente De toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la función De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será Entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada La cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva Y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De su hijo Amén en este día te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo llévalas a su perfección por la caridad recuerda a tus hijos Víctor Castillo, Jacqueline Peralta, Cándido Beltrés Zenaida Collado a quienes has llamado de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria y la resurrección acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal libre de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme tu palabra concedernos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes y con su espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz danos, 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 danos la paz danos, danos, danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digna de que entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna danos la paz danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar hombres nuevos creadores de la historia constructores de nueva humanidad hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar danos un corazón danos un corazón danos un corazón grande para amar danos un corazón danos un corazón fuerte para luchar hombres nuevos luchando en esperanza caminando en esperanza caminando sedientos de verdad tenhoנ priced danos un corazón thenos un corazón desarrollador de la census Compartiendo con ellos lecho y pan Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Hombres nuevos, creadores de la historia Constructores de nueva humanidad Hombres nuevos que viven la existencia Como riesgo de un largo caminar Danos un corazón grande para amar Danos un corazón fuerte para luchar Fuerte para luchar Fuerte para luchar Oremos Al recibir Señor el don de estos sagrados misterios Te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya Nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero recordarles que este domingo si Dios quiere será el sínodo parroquial Aquí de la parroquia de Santa Rita a las 3 de la tarde Y todos están cordialmente invitados a participar Aquí en el basement de nuestra iglesia Este domingo el sínodo parroquial El Señor está con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Podemos continuar en la paz del Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Santa Rita Ruega por nosotros Santa Elizabeth Ruega por nosotros Que Dios les conceda un lindo día Gracias Padre Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un nuevo día Venció la oscuridad Que brille en nuestras almas La luz de la verdad Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría Vamos cantando al Señor Él es nuestra alegría La luz de un riqueza La luz de un nuevo día Amén La luz de un nuevo día